Muchísimas gracias. Espero que de verdad lo que vayamos a discutir esta tarde sea muy provechoso para todos. Y decirles que registro sanitario es un mundo, ¿verdad? El cumplimiento regulatorio de productos alimenticios es un mundo. Y espero compartir un pequeño pedacito de ese mundo en el que nosotros en la empresa vivimos en el día a día. Ahora, decirles que yo creo que todos estamos muy claros que la idea de pertenecer a la industria láctea surge, así como todas las ideas en las empresas, es una idea que tal vez alguno de ustedes tuvo o que fue heredada en la familia, porque así somos en nuestro país y en Centroamérica. Tenemos muchísimas pymes y muchísimas micropymes que son empresas familiares y eso está muy claro y así lo dicen las estadísticas. Al fin y al cabo todo nace como una idea, una idea de producir ya sea yogurt, ya sea queso, ya sea leche, productos también a base de leche de cabra. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Surge como una idea, un sueño. Pero parte del tema de a dónde quieren llegar ustedes es que necesitan o no necesitan esa formalización. Evidentemente sí. Yo quiero que hagan la reflexión de dónde quieren ver ustedes sus productos. Ustedes quieren, por ejemplo, vender en restaurantes. Quieren sentir ese orgullo y no solo el orgullo, sino percibir ese ingreso porque están vendiendo a un restaurante, porque están vendiendo en un hotel su producto, ¿verdad? Entonces, hacia dónde ustedes van como industria y como empresa va a ser fundamental dentro de esta visión que tengan a nivel interno y que mueve la maquinaria de todos como compañía, ¿verdad? Tenemos que también, ¿qué quieren? No, no quiero venderlo así, quiero venderlo en supermercados. Incluso, quiero venderlo en el mini super del pueblo. Bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para venderlo en el mini super y no ocasionarle problemas al supermercado? O, miren, mi queso es excelente y fui al supermercado X y me piden el registro sanitario. ¿Qué problema? No tengo ganas de hacer eso, eso es súper complicado. O bien que ustedes tengan ya la visión aún más grande al final de decir, ¿saben qué? Voy para la región. Mi queso, mi yogur, lo que sea que estén produciendo es de tan buena calidad que quiero distribuirlo en toda la región centroamericana. Bueno, pues resulta que también lo pueden lograr, pero paso a paso, ¿verdad? Entonces, aquí una frase que encontré muy bonita, la distancia entre los sueños que cualquiera de ustedes tengan y la realidad se llama acción. Y la acción, de repente, se toma paso a paso. Y un poquito de lo que vamos a hablar hoy, de todo lo que el registro sanitario implica, ¿verdad? Decirles que quiero que tomen conciencia que las empresas, las industrias costarricenses, tienen tres ministerios de salud y otros más con los que tienen que cumplir. Pero, ¿cuáles son los que ejercen este control a nivel de mercado y a nivel previo y a nivel posterior, verdad? Son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura. Ellos tres trabajan, a veces de manera conjunta, a veces de manera separada y definitivamente esto es lo que a veces dificulta el diario quehacer de las industrias del país, ¿verdad? Y no solo de las industrias del país, sino también de los importadores de alimentos. Entonces, ideal sería que tuviéramos un solo instituto en donde tendríamos que recurrir con el tema de alimentos, pero eso no está. Entonces, es muy importante que se tome la conciencia de a quién se debe rendir cuentas, ¿verdad? El Ministerio de Salud, ya ustedes saben que se encarga de los registros sanitarios y de la aplicación del reglamento de etiquetado nutricional. Economía, Industria y Comercio se encarga de la aplicación de los reglamentos que tienen que ver con la parte de calidad, con la parte de identificación de un producto, con la parte de etiquetado general. Incluso ellos tienen que ver con la parte de defensoría del consumidor. Entonces, si ustedes van a vender un queso que no es queso, ahí van a tener un problema grave. El Ministerio de Agricultura, en el caso de la industria de productos lácteos, se va a tener que ver con muchas cosas, pero en tema de registro sanitario, con el certificado veterinario de operación que vamos a hablar posteriormente para el funcionamiento de su industria, ¿verdad? Entonces, bueno, conscientes en este tema, que son muchas instituciones de las que ustedes tienen que estar conscientes de dónde deben obtener la información. Ahora, hablando del sueño, yo tengo claro que todo empezó por un sueño, que todo tuvo un inicio, que al principio fue un desorden, que perdieron leche, que perdieron el batch de producción. O sea, me queda claro que todo empieza así. Pero cuando estamos hablando de formalizar, estamos hablando que tenemos que ordenarnos. Necesariamente tenemos que ordenar la casa, porque ya no podemos seguir produciendo donde estamos produciendo, ya no podemos seguir en la cocina de la casa, ya tenemos que tener otra visión y tenemos que tener una visión de empresa, ¿verdad? Un poquito para hablarles de esa formalización, para empezar hablando primero de esa formalización, es que necesitamos que ustedes comprendan que cuando vamos y estamos pensando en un registro sanitario, primero ustedes tuvieron que estandarizar el proceso de producción. También tuvieron que pensar en la estandarización de esa fórmula, porque no puede ser que esta semana produzcan de una manera y la otra semana produzcan de otra. Que si se les acabó un aditivo, entonces ya es la otra semana usar un otro aditivo, porque eso no es así. Si ya decidimos producir de esta manera, se siguen estos pasos y además son estos los ingredientes. Y bueno, todo el tema del inventario, todo el tema del manejo de las materias primas, todo este tema entra de la mano con lo que es el establecimiento de las buenas prácticas, ¿verdad? Que va a ser fundamental para poder obtener un permiso de funcionamiento, un certificado veterinario de operación, porque si estos estándares de calidad no se establecen, que es lo mínimo que deben tener, entonces vamos a tener problema a todo nivel. Vamos a tener problema de producción, vamos a tener problema al momento que presentamos los productos al Ministerio de Salud. Entonces no podemos permitir esto, ¿verdad? Al fin y al cabo todo va a redundar en el objetivo final, que es el registro sanitario de mi producto para comercializarlo con el objetivo que yo me propuse, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para hablarles de registro sanitario, debo decirles que no es más que un número, pero ese número es muy importante porque es lo que me permite comercializar mi producto en, ¿cómo se dice? En las cadenas formales, ¿verdad? Entonces los supermercados lo necesitan, las cadenas de restaurantes deben, o sea, igual también se les debe vender el producto con el registro sanitario, ni que se diga cuando lo quiero exportar, ¿verdad? Entonces es solo un número que lo que les está diciendo es la categoría, el país de origen del producto, el año en que se presentó y un número consecutivo. Entonces esto fue un ejemplo nada más así que tomé de la base de datos del Ministerio de Salud. Es A, CR de Costa Rica, A de Alimentos, CR de Costa Rica, 19, que fue el año en que se presentó, y 08825. Yo les tengo que decir que ya son muchos años de que se ha registrado en Costa Rica y existen en este momento diferentes formatos. ¿Por qué? Porque la gente tiene material de empaque y la gente no los ha querido dejar vencer. Entonces, el sistema Regístrelo, este es el formato de este sistema que empezó a regir desde el 2014. Anterior a este, como del 2010 al 2014, hubo otro que se llamaba RAM y que tiene otro formato, pero que si ustedes registraron en ese momento y no quisieron dejar vencer, van a tener otro formato y está válido. Entonces, es un poco el comercial de esto, por qué hay registros con formatos diferentes. Ahora, ¿por qué es que hay que registrar las cosas? Bueno, lamentablemente porque así lo establece la Ley General de Salud y esta es milenaria, ¿verdad? Últimamente no ha habido modificación en tema de registro de alimentos, se mantiene y resulta que estas son las definiciones que ella establece. En el artículo 200 dice que queda estrictamente prohibido importar elaborar, usar, poseer para vender o comerciar, traspasar a título gratuito, manipular, distribuir y almacenar alimentos alterados, deteriorados, contaminados, adulterados o falsificados. El tema que les estoy diciendo esto es porque un alimento falsificado para efectos legales y reglamentarios dice que se designa o expenda bajo nombre o calificativo que no le corresponde. Es decir, como les comentaba, un queso que no es queso o un yogur que no es yogur porque no cumple, por ejemplo, con la cantidad de lactobacilos que tiene que tener o de todas estas cosas. Entonces, otro producto cuyo envase o rotulación contenga cualquier diseño o indicación ambigua o falsa que induzca error al público respecto a su calidad, ingrediente o procedencia, que se comercia o distribuya sin haber sido registrado debidamente. Entonces, bueno, sí, aunque sea milenaria, ya desde hace esos años nos dijeron no podemos vender un producto sin registrarlo. Entonces, por ahí ya vamos viendo de dónde sale este tema que tengo que registrar el producto que estoy elaborando en mi empresa. Ahora bien, yo quise dividir los requisitos de registro sanitario en tres grandes rubros. Los requisitos legales, los requisitos de la planta y los requisitos del producto en sí. Entonces, vamos a ver si por ahí no nos perdemos. ¿Cuáles son estos requisitos legales? Lo primero es a nombre de quién voy a registrar. Esa es la primera consulta que le hago yo siempre a mis clientes. A nombre de quién quiere usted registrar. Porque se puede registrar a nombre físico, simplemente teniendo su cédula, o a nombre de una empresa. Entonces, por eso está aquí el logo del registro nacional. La empresa debe estar debidamente constituida y debe estar al día con sus cargas tributarias. No puede tener nada pendiente. El tema del impuesto a las sociedades. Si ustedes tienen una empresa y ese impuesto está pendiente de pago, no pueden registrar. Entonces, es muy importante que eso lo considere. No importa si es persona física o persona jurídica. El tema es que tiene que tener firma digital. En el tema de la empresa, evidentemente, tiene que haber un apoderado, una persona que es el apoderado generalísimo, o alguien con algún poder especial, porque esta persona es la que tiene que tener esa firma digital. ¿Y por qué tiene que tener firma digital? Los que nunca han registrado, porque los que ya registraron ya están expertos en esto, pero para los que nunca han registrado, sepan que la plataforma del Ministerio de Salud pide que a través de tu firma digital entres y puedas registrarte como persona, primero física, y luego registrar a la empresa. Bueno, entonces eso es fundamental, que lo sepan. Si no hay una firma digital, no podemos ni siquiera iniciar el proceso. La firma digital solo la pueden obtener las personas costarricenses o con residencia en el país, únicamente. Entonces, estas son las otras dos cosas muy importantes que tengan en consideración. Ahora, ese signo de dólares y ese dinero que les puse ahí, es porque les quiero contar que existe un requisito que nos ayuda en este tema legal y económico, nos ayuda un poquito porque si ustedes son una empresa o incluso una persona física y están registrados como microempresa, escúchenme bien, como microempresa, no como pyme, como microempresa en el Ministerio de Economía y están formalizados con ellos y tienen el certificado de microempresa, existe un reglamento que es un decreto ejecutivo que es el 41307-S, que es el Ministerio de Salud, que es para el cobro del registro sanitario y establece que las micropymes no pagan 100 dólares por producto, pagan solo 20 dólares. Entonces, yo creo que esto es una muy buena motivación también para inscribirnos como micropymes, llenando los requisitos que el Ministerio de Economía pide, ¿verdad? Y exponiendo nuestro caso para que ellos procedan con la calificación. Entonces, yo no les puedo así decir porque yo misma tuve que igual llenar los documentos y ellos fueron los que me calificaron. Entonces, ellos tienen su propio sistema y ellos simplemente luego le responden si usted es micropymes o no. Tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con las ventas, tiene que ver con cuántas personas trabajan en la empresa. Todos estos datos tienen que ser aportados. Entonces, una forma, como les digo, una motivación más para formalizarnos, ¿verdad? Ahora bien, les dije legales y ya repasamos a grosso modo los legales y la parte de dinero, que son 100 dólares por producto, ¿verdad? En cuanto a los requisitos de la planta de producción, debo decirles que en algún punto los ministerios se reunieron y en este tema de permisos empezaron un poquito a pelotear y decir, estamos pidiendo las dos cosas al mismo tiempo, no puede ser que estemos accionando de esta forma y de alguna manera se distribuyeron, ¿verdad? Y aparentemente la gente de lácteos, la gente de cárnicos, toda la gente de estos sectores quedaron a cargo del Ministerio de Agricultura para que ellos les otorguen a ustedes los certificados veterinarios de operación o los CBO o CVO, ¿ok? El Ministerio de Salud acepta este CVO o el permiso de funcionamiento que emite su misma regional para poder registrar el producto. Si no tienen ustedes un permiso o un certificado veterinario de operación, no se puede bajo ninguna circunstancia registrar el producto, ¿ok? Entonces, este es el primer paso a seguir. Si ustedes no tienen esto, como les digo, nada se puede hacer. Este es el sitio web donde ustedes pueden encontrar la información. La cantidad de requisitos que debe cumplir una empresa depende de la cantidad incluso del tamaño de esta empresa y el tamaño de la empresa va a depender de la cantidad de leche que procesa al mes. Entonces, pues es muy importante que ingresen a esa página, que verifiquen cuáles son los requisitos para su empresa para que puedan obtener el certificado veterinario de operación. En mi compañía nosotros siempre le decimos a la gente, necesitamos este requisito. Nosotros no ofrecemos el servicio de obtenerlo porque básicamente esto es un servicio de ordenamiento de planta y cumplimiento de requisitos con el MAC. Entonces, lo que sí les digo es que este es el website que pueden visitar. Esta es la página principal y como ven, en este lado es donde dice CVO, es el certificado veterinario de operación y ustedes ahí ingresan y están los requisitos de acuerdo. Entonces, eso es con la planta. Ahora bien, vamos con el producto y el etiquetado. Vean que hasta este punto ni siquiera hemos entrado a la plataforma. Estamos hablando de todo lo que yo necesito considerar previo a llevar a cabo mi registro sanitario. Entonces, ¿qué quiero decirles con el tema de los productos y el etiquetado? Hay un montón de reglamentos técnicos, hay unos centroamericanos, hay otros nada más, que son generales y que son específicos. Los más generales, en este caso, tenemos el reglamento del RTCA 67010710, que es el que actualmente rige para el etiquetado general. Tenemos el etiquetado nutricional para alimentos pre-envasados, que tiene ese número que está ahí. Y también tenemos el de aditivos. Entonces, esos son de los tres más generales, que son la sombrilla de los productos alimenticios de la región. Después de ahí, vamos a tener algunos específicos que ahorita les voy a mencionar. Vamos a empezar hablando del etiquetado general de los productos alimenticios. Entonces, es muy común en nuestros países de la región, y no es solo en Costa Rica, que cuando vamos a comprar algo simplemente nos lo den en una bolsa transparente. ¿Verdad? Entonces, claro, eso es así porque resulta que me fui a la montaña de paseo y por ahí había alguien con un puestito, y entonces seguro en la casa con las vaquitas que tiene, hizo una producción de queso fresco y me lo vendió en esa bolsita transparente. Bastante artesanal, pero no, en Costa Rica, no por ser artesanal, significa que no debo cumplir con las condiciones de inocuidad, del cuidado que debo tener para la producción. Es leche, la leche debe cuidarse, porque no podemos jugarnos el chance a que alguien se enferme por algo que yo le vendí. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que se sigan los lineamientos de producción y los lineamientos de etiquetado, porque es información que debemos darle al consumidor. Entonces, ¿qué es un producto pre-envasado? Porque esto es parte del por qué tenemos que registrar y el por qué tenemos que etiquetar. Es todo alimento envuelto o envasado, empaquetado en ausencia del consumidor. Listo para ofrecerlo a este o para fines de hostelería. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Yo paso, me fui para Fraijanes y de vuelta paso y me llevo el montón de quesito así que me encuentro y nada está etiquetado. Y resulta que eso es un alimento pre-envasado. ¿Verdad? Ahora, para fines de hostelería, tal vez ustedes se preguntan qué son fines de hostelería. Son aquellos alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, escuelas, hospitales, cantinas e instituciones similares donde se ofrecen para consumo inmediato. Lo que les quiero decir es que hasta ese queso que le llevamos al restaurante, al restaurante tal vez no, al hotel que está en la montaña, que le encantó el queso que yo produzco o el yogur que yo produzco y le voy a llevar esto, no debo llevarlo sin etiquetar. Y no debo porque al fin y al cabo quien me va a decir por qué no lo está etiquetando va a ser el Ministerio de Economía. Y si de casualidad lo registré, pero no le quise poner etiqueta, entonces resulta que me van a decir que yo estoy vendiendo un alimento falsificado porque no tengo la declaración de cuál es el registro sanitario. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que hasta por la puerta de atrás pueden entrar las autoridades y darse cuenta de este tipo de cosas. Vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos del etiquetado general? Bueno, pues el nombre del producto, el listado de ingredientes y en el listado de ingredientes incluimos la parte de aditivos que debemos declarar de forma específica y no genérica. Yo no puedo decir que le estoy agregando un conservante a un queso o a un yogur. Yo no puedo decir que le estoy adicionando un regulador de acidez. Esto es simplemente porque se me vienen los nombres de aditivos, ¿verdad? No porque se los tengan que adicionar. Yo tengo que decir específicamente cuál es el nombre de este aditivo. Muchas veces nos sucede que llegan empresas pequeñas a la oficina y nos dicen es que es un conservante. No, no es un conservante. Dígame, ¿cuál es el nombre? O, por ejemplo, también nos pasa que nos dicen fosfatos y fosfatos hay un montón en el reglamento de aditivos. No, ¿cuál es el nombre de ese fosfato? Aquí la llamada de atención para ustedes como productores es exijan, exijan la información a la gente que les vende las materias primas. No es solo que les llegue a dejar el saco la materia prima o la bolsa de la materia prima. No, es que le den las fichas técnicas, que las fichas técnicas estén completas y que ustedes vayan haciéndose de un a un poco la información de sus materias primas y que sepan lo que están colocando en sus productos. Eso es sumamente importante. Ahora bien, la parte de contenido neto y el peso escurrido, el nombre y dirección del importador o en este caso más bien del fabricante, país de origen, lote y fecha de vencimiento, también viene la parte más bien de las instrucciones de conservación que aquí lo puse dos veces y también de uso, especialmente cuando aplique, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un litro de leche no vamos a poner sírvala en un vaso y tómesela, ¿verdad? Porque de repente ya es obvio. Pero lo que sí es obvio es que tengo que decir cuáles son las instrucciones de conservación. Cuando se habla de las instrucciones de uso es más como cuando tengo un, no sé, un cereal que necesito colocarle leche o una mezcla para panqueques. Entonces, en este caso es necesario las instrucciones de uso. Luego tenemos también la parte, pues, del número de registro sanitario que al fin y al cabo debo colocarlo en la etiqueta del producto y es parte de estos requisitos de etiquetado general que forman parte de mi formalidad como producto pre-envasado que ofrezco al consumidor final. Y vamos a ir viéndolos ligeramente cada uno. El nombre del producto debe ser descriptivo. Mi consumidor debe saber lo que yo estoy dándole para la venta. Si es un queso, vamos a ver, si es un queso maduro, pues, yo tengo que decirle que es un queso maduro, que es un queso cheddar, que es un queso guda, o más bien que es un queso fresco. Existe lo que se llama designación de quesos y la designación de quesos tiene que ver con sus componentes de calidad, tiene que ver con la grasa que contiene, con la humedad y con la proteína. Y el Ministerio de Salud me exige esos datos para que yo haga la correcta designación del producto y para que se pueda registrar. Si yo no tengo esos datos, no puedo designar bien mi queso, no puedo ver bien la parte, por ejemplo, de la acidez y del pH, del yogur. O sea, hay cosas que yo necesito saber porque los reglamentos específicos me lo piden y si yo no tengo esa información técnica, no se le puede colocar el correcto nombre al producto y el Ministerio me lo va a rechazar. Aquí hay parte de estos reglamentos específicos que les decía que son muchísimos en tema de lácteos, siempre son muchos. el reglamento de uso de términos lecheros que para mi buen entender y para mi concepto y mi opinión muy personal es que es uno de los más difíciles de interpretar. Tenemos también el de etiquetado de los quesos, tenemos el de yogur, tenemos de mantequilla, leche pasteurizada, tenemos de helados, que este es un reglamento técnico costarricense, así como el de la mantequilla y el del yogur. Decirles que sabemos que en este momento se están llevando a cabo reuniones para evaluar un reglamento centroamericano de yogur, pero esto no ha pasado, o sea, no se ha ratificado, no se ha firmado, no, nada. Decirles que por ahí anda la revisión, queso crema es un reglamento costarricense y ahí sigue la lista, vean, hay para crema, para leche UHT, para leche en polvo, leche condensada, leche evaporada e incluso tenemos uno que son también costarricense, un reglamento costarricense, técnico costarricense para las mezclas de producto lácteo con grasa vegetal. Entonces, verdaderamente hay un tema muy importante, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, nadie puede decir, ah, es que yo no sabía que existe un reglamento para quesos, no, no, no sabía, entonces yo lo hago ahí en la casa como me enseñó mi abuelo y así lo vendo, pero yo no sabía que había un reglamento, no, entonces ahí es donde queremos decirles e insistirles, todo esto es parte de lo que necesitamos que sepan, de lo que se les está comunicando para que se lleve a cabo este proceso de formalización de la mejor manera y al final las empresas tengan muchísimo éxito. Vamos a ver, el otro requisito que les quería comentar es el del listado de ingredientes, ¿verdad? Que debe de ajustarse a los requerimientos como por ejemplo como les comentaba de los aditivos que tiene que tener su nombre específico y no genérico pero también de la función, entonces si yo estoy usando un conservante yo tengo que decir que lo que estoy usando es X sustancia y entre paréntesis que es conservante o que es un regulador de acidez o cuál es la función para la cual yo lo estoy adicionando. También es muy importante la declaración de alergenos y evidentemente la leche es parte de los alergenos que deben ser declarados y aunque a veces parezca obvio y digamos bueno es que es queso pero bueno igual la exigencia es decir contiene leche ¿verdad? Tenemos que declararlo porque esto es parte de la declaración de alergenos que se debe hacer en el etiquetado general de los alimentos. En cuanto a contenido neto y peso escurrido no podemos por ejemplo hay veces que hay quesos que traen como líquido ¿verdad? Y cuando estamos hablando de esto bueno vamos a hacer la declaración no podemos ofrecerle al consumidor simplemente un número total cuando yo lo que pesé fue el queso más el líquido tengo entonces que decirle en ese caso que toda la salmuera o todo ese líquido que tiene pesa tanto y el pedazo de queso que estoy llevando pesa X ¿verdad? Eso va a ser muy importante que lo hagan también normalmente no sucede y lo único que se declara es el peso ¿verdad? El peso total Las unidades por empaque también incluso a veces el peso de la misma entonces hablemos por ejemplo de los quesos rebanados entonces en este sentido sí es queso rebanado y este se notifica que son tantas rebanadas que pesan 10 gramos cada una ¿verdad? Entonces a este nivel de especificidad necesitamos llegar porque estamos aportando la información que el consumidor necesita para su decisión de compra y esto es parte de lo que el MAKE es muy estricto en decir necesito proteger al consumidor y ustedes como industriales necesitan cumplir con esa información que deben hacerles llegar porque al fin y al cabo es lo que ellos necesitan para decidir si compran o no su producto y no lo pueden engañar bajo ninguna circunstancia ¿ok? Volviendo a los requisitos ven que ya les hablé del nombre les di un repaso del listado de ingredientes del contenido el nombre y la dirección del fabricante en este caso comentarles que y el país de origen decirles que en el tema de la fábrica no podemos dar solo un número de teléfono es obligatorio dar la ubicación exacta de dónde está la planta o la empresa distribuidora siempre tiene que darse la dirección física y es obligatorio ustedes pueden o no colocar un teléfono o un sitio web o lo que sea pero obligatoriamente tienen que colocar la dirección física de la planta o de la empresa distribuidora ¿ok? en cuanto a lote y fecha de vencimiento ustedes saben que hay veces que la fecha de vencimiento puede actuar como lote pero es indispensable que se coloque no se puede tapar bajo ninguna circunstancia tiene que estar claramente expresada y eso es parte de la información que ustedes tienen que llegar a obtener de las pruebas de vida útil que hagan su producto o sea todo esto va a ser fundamental porque en estos dos temas de lotificación y de fecha de vencimiento el ministerio de salud y el de economía sí son muy estrictos ¿por qué? porque es la forma que ellos tienen de probar si hay algún problema porque por A, B o C hubo una contaminación de la leche del lote X la única manera de hacer la recolección completa y evitar que alguien más se enferme es por el lote y la fecha de vencimiento ¿de acuerdo? entonces esas son dos de las cosas que para los ministerios tienen mayor importancia entonces no podemos jugar de simplemente hacerlo por salir del paso es lo que les quiero decir mi recomendación es que siempre tengan la prueba de por qué llegué a tener esta vida útil ¿verdad? cuáles fueron las características que yo evalué en mi producto para saber que esta es la vida útil aproximada ¿verdad? pero va a ser fundamental y que también escojan el sistema de lotificación si es que no van a colocarlo como su fecha de vencimiento si quieren obtener o sea si quieren formalizar un código en la empresa o decir ok vamos el código va a ser el día el mes la otra que es para ver quién lo manipuló o sea cuáles son las características y condiciones que va a tener ese lote y mantenerlo a través del tiempo porque no pueden estarlo cambiando entonces bueno esto es parte de todo esto las instrucciones de conservación y el uso les hablé también y el registro sanitario vamos a hablar un poquito más en detalle luego el reglamento etiquetado nutricional este yo soy nutricionista de profesión así que aquí puede durar un tamaño rato hablando pero no podemos entonces es un reglamento son productos que están una característica nutricional que tengan un descrito nutricional es decir si es bajo en energía si es alto en calcio si es fuente de proteína ahora solo es obligatorio para ese tipo de productos en este momento ¿de acuerdo? entonces es muy importante que ustedes lo consideren ¿cuáles son los nutrientes? bueno los nutrientes que obligadamente tienen que aclarar son energía, carbohidratos, grasos totales saturadas, proteína y sodio que son los obligatorios al día de hoy pero que les tengo que contar hola este María ¿vos estás por ahí? sí aquí estoy es que creo que se le fue me imagino que es con las lluvias que dice que estaba no sé si le puedes escribir que se nos fue claro ya estoy aquí hablando con ella para ver qué qué pasó un segundito por favor gracias con gusto hola sí doña Jessica yo creo que me imagino que es por la lluvia que estamos teniendo problemas de conexión pero desactivando la cámara tal vez ahorramos un poquito de ancho de internet listo ok perfecto ¿ven la presentación? todavía no ¿ahorita? en estos momentos sí listo muchas gracias no qué pena bueno vamos a seguir vamos a ver aquí quedándose la etiqueta ok lo que les quería comentar es que en este momento se está llevando a cabo una revisión muy exhaustiva de lo que es el reglamento nutricional y se está llevando una revisión no sólo en Costa Rica se lleva a cabo sino que también a nivel centroamericano ¿por qué? bueno porque es necesario hacer una evaluación las autoridades en realidad de salud de la región consideran que es fundamental hacer una revisión no sólo por un tema de actualización que la industria y el comercio lo está pidiendo porque nuestro reglamento tiene 10 años de desactualizados 10, 12 ya ni sé tiene que actualizarse pero parte de la lucha en este momento es que las autoridades en salud no sólo de Centroamérica sino de Latinoamérica quieren imponer lo que son los sellos de advertencia en los productos empacados en los productos pre envasados estamos en este momento como les digo teniendo muchísimo debate exponiendo los casos exponiendo cómo se va a afectar la industria cómo se va a afectar el comercio cuáles van a ser en temas económicos la afectación a estos sectores absolutamente todos necesitamos esta información para poder decirle a los ministerios sí o no aceptamos no aceptamos y les puedo contar que casi es uno de los abanderados en defensa de la industria exponiendo qué es lo que la industria quiere como sector y así en todos los países de la región estos sellos de advertencias iniciaron en Chile simplemente como una forma de comunicar la información nutricional al consumidor de manera rápida según ellos y para hacer que ellos no consuman productos que tienen demasiado sodio que tienen muchas grasas y que al fin y al cabo van a contribuir a aumentar la obesidad de la población van a contribuir a aumentar la presión la hipertensión o la diabetes el punto aquí es y por lo que muchas de las industriales y muchas de las personas de comercio nos oponemos es porque la obesidad del mundo y la obesidad en las personas es un tema multifactorial y nos negamos a aceptar que los productos procesados sean los únicos culpables de la obesidad del mundo eso es como tratar de tapar el sol con un dedo eso no es así tiene que ver con la parte de actividad física tiene que ver con el sedentarismo de la población tiene que ver con el poco tiempo que tienen las mamás ahora para cocinar tienen que ver con el acceso la disponibilidad de los alimentos o sea es un tema tan amplio y es una enfermedad que tiene tantas causas y tantos factores que la producen que ese es el inconveniente que nosotros no terminamos de decir sí no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque no existen programas de educación y muchas personas no estamos de acuerdo no existen cuando ustedes han visto un programa de educación nutricional para lectura de etiquetado nutricional entonces la falta de información a la población hace que la gente de repente vaya a consumir un producto tenga la información nutricional a mano y no sepa cómo leerla esa es la realidad que enfrentamos hoy en día pero entonces como no he dado educación nutricional a mi población yo papá gobierno ahora le voy a poner mejor sellos al frente porque quiero que no compre el producto entonces ahí es donde tenemos un debate ahí es donde tenemos que armarnos de información técnica científica importante relevante que nos ayude a llegar a un acuerdo entre el sector privado el sector productivo de los países y el gobierno de la república porque es así de sencillo y no sólo de costa rica sino de la región entonces comentarles que hoy por hoy no tiene que preocuparse porque creo yo que ni para finales de año está aprobado el tema de los sellos o etiquetado frontal de advertencias esperemos que no sea así esperemos que no sean estos que les estoy mostrando en la presentación esperemos que sean otros o esperemos de repente que no sean todavía hasta en dos años pero sí es importante que ustedes lo tengan en consideración es importante decirles que cuando la etiqueta nutricional se va a exigir para todos los productos no importa si se le escucha un poquito cortado no importa si el producto se lo voy a repetir porque esto es muy importante no importa si el producto no tiene ningún descriptor nutricional cuando se actualiza el reglamento y entre en vigencia absolutamente todos los productos van a tener de manera obligatoria que declarar la etiqueta nutricional ok entonces eso es muy importante y decirles que el único nutriente que se estaría agregando por lo menos que se está discutiendo porque no sabemos hoy por hoy sería azúcares entonces estos son como información que les puedo dar pero que verdad que es un tema que se discute a nivel centroamericano pero que no hay nada concreto no hay nada finalizado y que todos los señores grandes digo yo grandes que son los gobiernos de la región completa están discutiendo con sus técnicos en las mesas correspondientes ok ahora para hablar ya precisamente de registro si vamos a hablar del sistema regístrelo en Costa Rica como les mencioné incluso desde antes pero este sistema regístrelo empezó a regir a partir del 2014 somos uno de los países de la región que tiene digitalizado lo que es el proceso de registro sanitario y si ustedes me preguntan ya hice todo eso ahora sí ¿qué tengo que hacer para registrar el producto? solo se necesita el certificado veterinario de operación y la etiqueta pero ya porque ustedes hicieron un trabajo previo la etiqueta que llegan a presentar al ministerio de salud incluso a veces no tiene que ser ni siquiera el arte completo con el diseño todo esto no tiene que ser incluso el ministerio de salud permite que sea una etiqueta creada en Word que cumpla con todos los requisitos porque digamos que ustedes no han tenido o el dinero o la posibilidad o el acceso a un diseñador que les pueda hacer ya la etiqueta completa del producto bueno entonces hagamos primero un Word que cumpla con todos los requisitos pero cuando les digo esto tienen que considerar todos los reglamentos de los que ya hemos hablado esto es lo que se necesita para llevar a cabo el registro sanitario porque como les digo ya ustedes se registraron en la plataforma ya ingresaron sus datos ya ingresaron los datos de la empresa y ya hoy solo necesitan hacer el registro sanitario ese registro sanitario se le llama inscripción ustedes hacen el registro sanitario pero después resulta que quieren hacer adicionar una marca bueno también eso se llama cambios por registro de alimento puede ser de nombre o marca de presentación porque ahora ya no venden en 200 gramos lo venden también en un kilo resulta que tuvieron que salir por unos meses sin información nutricional y ya ahora pudieron tener tienen esa capacidad de pagar el análisis y ya tienen información nutricional reportamos el cambio ahora ya tienen un arte ya no es el word ya tienen el arte es muy importante reportarlo e incluso aquí con el tema del fabricante les tengo que decir que a veces sucede que ustedes fungen como maquila si ustedes son una maquila y ustedes tienen están maquilando para un tercero ¿verdad? a veces simplemente ya no sigue la negociación ya se rompe la relación comercial y este tercero tiene la capacidad de simplemente cambiarlos a ustedes de fabricante y colocar el CBO de otro fabricante ¿ok? entonces también existen cambios de fabricante de esa forma o simplemente porque ustedes cambiaron el nombre de la empresa entonces también se puede dar un cambio de fabricante de esa índole ahora bien otros detalles a considerar muchos de ustedes me dicen eso es demasiado dinero yo necesito registrar todos los quesos frescos como un solo registro o todos los quesos maduros eso no se puede porque por ejemplo hay gente que el queso fresco a uno le pone chile dulce a otro le puso pimienta a otro le puso pasas se me ocurre cada uno de esos registros es un registro de alimentos es un registro separato eso no es un solo registro y nunca puede ser registrado como una sola familia y en el caso por ejemplo de los quesos madurados si hay un requisito específico para cuda si hay un requisito específico para cheddar jamás podríamos registrarlo como una familia porque sus características y composición son diferentes aunque tenga el mismo listado de ingredientes queremos aclarar esto ahora con respecto a la renovación del registro sanitario si quiero decirles que es fundamental que ustedes tengan eso bien anotado porque en el momento que el registro sanitario se vence como el sistema es digital el registro sanitario muere entonces ustedes no pueden decir quiero mantenerlo si lo presentaron después de la fecha de vencimiento ya el registro se eliminó de la plataforma ya no está entonces por ahí empiezan a veces los problemas de empaques porque tenemos que decirles que pena es un registro nuevo que voy a hacer con los empaques bueno aquí tengo que decirles que hemos llevado a cabo una serie de consultas en el ministerio de economía en el ministerio de salud y la respuesta es que no existe en la regulación costarricense en ningún lugar de la reglamentación no existe nada que diga que se pueden agotar empaques entonces hoy por hoy nadie les puede dar una carta que les diga perfecto no se preocupen gasten los empaques y hasta que los gasten ya pueden empezar con el registro nuevo en este momento nadie les va a poder dar ese ese soporte ok entonces tienen que tener mucho cuidado al momento de la cantidad de empaques que pagan hacer y cuando tienen que renovar para que renueven siempre a tiempo y puedan mantener su registro implicaciones y responsabilidades decirles que el ministerio de salud cuando va a revisar en el mercado el ministerio lo que hace es verificar cuál fue la imagen que ustedes presentaron al momento de registrar si ustedes como empresa no tienen actualizada esa imagen pueden tener problemas si ustedes llevaron a cabo digamos que lo más fácil sería un cambio de imagen nada más de colores y entonces les digan que es esto no está igual pero si ustedes llevaron a cabo un cambio de ingredientes y no lo reportaron o adicionaron una marca y no la reportaron ahí sí van a verse en problemas entonces es parte de esa responsabilidad que ustedes tienen que tener como industriales vamos a ver y bueno yo creo que esto es todo lo que yo quería decirles porque sé que hay mucha cosa y mucha tela que cortar pero hasta aquí llega mi presentación y no sé si tienen dudas y que se sientan en libertad para ver si se las puedo responder y no sé Gracias por ver el video.